Yo te estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo adentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos tuyos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos tuyos que no le quieres dar Un sorbito de chata Contigo quiero mirar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Ey! 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 El rumbo de amor joven Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo adentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos tuyos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos tuyos que no le quieres dar Un sorbito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad ¡Ey! 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 ¡ Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos besos tuyos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos besos tuyos que no le quieres dar Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Música Música